Gracias por continuar con nosotros, tenemos más información. Una ciudadana denuncia negligencia médica en el hospital Pablo Arturo Suárez, que está ubicado en el norte de Quito, y asegura que ingresó por dos cirugías de mano. Luego de eso, su situación empeoró. Incluso señala que ahora debe ingresar a una tercera operación. Destrozada e impotente, encontramos a Julia Merino, una ciudadana de 35 años, quien denuncia una mala práctica médica en el sistema de salud pública del país. Yo me corté la mano, me arranqué los tendones, yo acudí al hospital El Calderón, ahí me cogieron, me cosieron, y yo ya no moví el dedo, yo no lo moví al dedo. Yo regresé ahí a decirles que yo no muevo el dedo, me dijo, no, eso es porque estás cosido los tendones. Estaba cogida a puntos, me dijo, es por los puntos, no puedes mover la mano, pero cuando te saquen los puntos, tú vas a poder moverla a la mano. Julia tuvo un accidente laboral en julio del año pasado. Señala que tuvo que esperar hasta abril de 2024, para ser derivada del hospital Pablo Arturo Suárez para una cirugía de mano. Y así fue, yo cogí el turno, me transfirieron aquí, aquí entregaron la cirugía. Que la cirugía todo me salió mal, la doctora me dijo que se me habían pegado los tendones por falta de terapia. Y cuando yo sí las hice a las terapias. Luego de la cirugía hizo rehabilitación, sin embargo, el panorama no fue alentador. La de las terapias luchó, luchó, dijo ya no. O sea, el dedo se pegó, se pegó totalmente el tendón, ya no dio más. Entonces me dijo, toca de abrirte porque el tendón se te pegó. Ingresó por segunda vez al quirófano y su estado de salud no mejoró. Incluso denuncia que cuatro traumatólogos revisaron su caso y nadie se atrevió a darle una solución definitiva. Y peor, peor, igual mi dedo sigue a sí mismo tieso y para colmo se me ha quedado adentro un punto. No sé, no sé, será interno, no sé qué pasó con el punto que todo el tiempo tuve pus. Pero su calvario no termina ahí. Le comunicaron que tiene que entrar a quirófano por tercera vez. Situación que la perjudica, pues Julia es madre de cuatro menores de edad y cabeza de hogar. Para una tercera cirugía me dijo el doctor porque ya no tiene mi dedo acá polea y que me va a sacar de la otra mano. ¿Cómo va a ser justo que me estén? Abre y abre la mano cada rato. Nos contactamos con el hospital Pablo Arturo Suárez y desde ahí confirmaron que la paciente recibió atención médica. Sin embargo, informaron que investigarán el caso. Más de 80 pacientes renales del Carchi podrían quedarse sin diálisis por falta de insumos en la clínica del riñón de Tulcán. Los afectados presentaron una medida cautelar como último recurso para que se cancela la deuda que mantiene el gobierno. La cuenta regresiva está en marcha, con los días contados para que el centro de diálisis cierre sus puertas en Tulcán debido a la falta de insumos para atender a los más de 80 pacientes que acuden diariamente a los tratamientos para prolongar un poco más su vida. No sé cómo estoy tratando de hablar con otras realizadoras para ver si me proveen de material para poder completar por lo menos hasta el fin de mes. La deuda que mantiene el gobierno supera el millón y medio de dólares. 870 mil adeudados por el Ministerio de Salud desde hace 15 meses y 805 mil adicionales del Seguro Social acumulados desde el 2021 con un abono de apenas 56 mil dólares realizado el mes anterior. Nosotros igual hemos venido haciendo esfuerzos sobre humanos, a veces igual esperando nuestras pagas y todo, pero comprendemos que los pacientes también no se pueden quedar sin estos tratamientos que les permiten vivir. Son menores de edad, jóvenes y adultos mayores que dependen de las diálisis como una forma de soporte vital para extraer las toxinas tras la pérdida de la función renal, deteriorando lentamente su salud. En caso de cerrar la clínica, los pacientes tendrían que ser trasladados a dializadoras de otras provincias, pero no todos cuentan con recursos para movilizarse, mucho menos las condiciones físicas para hacerlo. A mi pobreza no puedo viajar yo, tendría que decir hasta aquí llego y no poder más. Es imposible, entonces yo diría que aquí mismo se solucione, porque de otra manera, ¿qué podemos hacer? Esperando que alguien fallezca. Mientras unos pacientes continúan sus tratamientos, otros esperan respuestas alentadoras con la medida cautelar presentada para que se cubran los haberes adeudados. Les contamos que el municipio de Quito inicia la rehabilitación vial de cuatro calles importantes de la parroquia de Calderón en el norte de Quito. Juan Miguel Rodríguez se trasladó hasta ese lugar y nos cuenta todos los detalles de cuáles serán las calles que van a ser intervenidas. Hola, ¿qué tal compañeras, amigos televidentes? Muy buenos días. Reponiendo a la pregunta, es la calle Sicilia, Alcalá, Terbi y Alhambra que están siendo intervenidas. Son más de 1.400 metros de estas calles, el eje vial de estas calles, que está siendo intervenida bajo este sistema que estamos viendo de reciclaje. Estamos con Patricio Calles, quien es el gerente de obras públicas, y nos va a contar más detalles. Por favor, si nos acompaña de este lado, porque nos cuente sobre el trabajo que se está realizando acá sobre la calle Sicilia, que es donde nosotros nos encontramos en este momento. Así es, muy buenos días a todos. Un cordial saludo, en especial a los vecinos y vecinas de Calderón. Hemos iniciado la segunda fase de rehabilitación vial en cuatro ejes viales, que son la calle Sicilia, Terbi, Alhambra y Alcalá. Esto lo estamos haciendo por administración directa, es decir, con recursos propios de la EMOP, como mano de obra y maquinaria, con la técnica de reciclaje de pavimentos. ¿En qué consiste esta? Esta técnica consiste en la utilización de la misma carpeta anterior que está colocada aquí, la inyección de una emulsión asfáltica para recuperar el número estructural y la colocación de una nueva estructura encima con carpeta asfáltica en caliente. ¿Qué permite este sistema? Este sistema permite tener menos tiempos de intervención, menos volúmenes de excavación y desalojo, reduciendo los tiempos de ejecución y disminuyendo las molestias en cuanto a polvo y a paso de volquetas por desalojo de escombros y materiales. ¿Los trabajos se iniciaron hoy y se extienden hasta cuánto? Los trabajos tendrán una duración de 60 días aproximadamente. Entiendo que esta es una fase 2, ¿no? Porque previamente ya realizaron una primera fase acá mismo en Calderón y con este mismo sistema. Sí, así es. Nosotros en la primera fase realizamos el reciclado en tres ejes viales que son la calle Cádiz, la calle Toledo y la calle N15J. Ok. ¿A cuánto asciende el presupuesto y cuánto se ahorra con este nuevo sistema? El presupuesto referencial asciende a 260 mil dólares. El principal ahorro se lo puede ver justamente en los tiempos de ejecución y en las molestias causadas de la ciudadanía. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Esa es la información que se desarrolla a esta hora de la mañana. Desde acá, desde el sector de Calderón, les reiteramos que se están interviniendo cuatro ejes viales importantes bajo este sistema de reciclaje que, como ya lo hizo la autoridad, permite ahorro, sobre todo económico, que es uno de los más importantes. Hasta aquí la información, compañeras. Regresamos a estudios que ustedes tienen más. Muy buenos días. Buenos días, Juan Miguel. Gracias por tu reporte. Son buenas noticias a los moradores del sector. Atene un poco de paciencia. No queda de otra. No queda más. Nos vamos a una pausa, pero ya regresamos con más información. Hola, hola. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Feliz de estar ya junto a ustedes. Y con información importante, porque ingresos de cerca de 5 millones de dólares dejó el Congreso Eucarístico Internacional, que se llevó a cabo la anterior semana en Quito. Y el Buró del Centro Histórico espera que las autoridades impulsen más eventos internacionales. Sin duda. Vamos a ver. El Congreso Eucarístico Internacional, en su edición número 53, realizado en la capital, generó un impacto positivo en el sector turístico de la ciudad. Quito Turismo informó que los ingresos fueron de casi 5 millones de dólares. Tuvimos reportes de los hoteles que realmente tuvieron ventas muy significativas. En cada uno de estos eventos nosotros desplegamos personal para realizar estas encuestas, por lo cual podemos decir que estos datos son bastante confiables. Mientras que desde el gremio de restaurantes del Centro Histórico de Quito, añaden que el evento que se llevó a cabo del 8 al 15 de septiembre, aportó a la reactivación económica de la ciudad. Y hay que tomar en cuenta que los restaurantes ecuatorianos, cuando tenemos este tipo de, cuando recibimos a los extranjeros, nos convertimos en verdaderos embajadores de nuestra cultura. Por otro lado, hay quienes señalan que pudo ser mucho mejor. La verdad es que nos aumentó por lo menos un 10%, no fue la gran afluencia que estuvo en el restaurante. Más de 50 mil personas se congregaron para este evento, que a decir del Buró del Centro Histórico, no solo dinamizó la economía del centro de la ciudad, sino también del norte. Porque esto se concentró en la parte norte, en el Bicentenario, así que todos estos eventos son justamente eventos ciudad. Y son los eventos que se necesitan, porque además creo yo que esto fue un free press para Quito, porque estoy segura que la maravilla que se vio aquí en las calles llenos de flores y todo, esto va a salir al exterior. En ese sentido, la empresa pública Quito Turismo informó que seguirá impulsando eventos internacionales que generen ingresos económicos a la ciudad. Y a pocos días del Mundial de Turismo, el Ministerio, en conjunto con la Asociación de Municipalidades de Ecuador y la Alcaldía de la Joya de los Hachas, se preparan para impulsar la Amazonía de Ecuador. Me encanta ese sentido. Así es, imagínate, y esto es con ferias y también actividades deportivas. Es que vamos a ver de qué se trata. En el marco de la celebración del Día Mundial del Turismo, las autoridades de gobierno invitan a todos los ciudadanos a redescubrir los encantos de nuestro país, visitando sus destinos más emblemáticos. Justamente el 27 de septiembre celebramos el Día Internacional del Turismo. Se han planificado una serie de actividades a nivel nacional. Entre ellos, destaca la Joya de los Hachas, un rincón lleno de biodiversidad en el corazón de la Amazonía. Bueno, el día 20 tenemos por el Día Mundial del Turismo una feria gastronómica, una feria turística y estas charlas magistrales. La AME se encuentra presente y el Cantón La Joya de los Hachas están unidos para celebrar este importante evento. Bajo un lema inspirador que viene trabajándose por parte de ONU Turismo en el año 2024, turismo y paz. Este destino promete a los visitantes una experiencia inolvidable, donde la naturaleza y las tradiciones locales entrelazan. Invitarles a conocer la Joya de los Hachas, la Joya de la Amazonía, en donde tenemos lugares encantados, cascadas, ríos. Le apostamos a la agricultura a ser un lugar agroturístico y también ganadero. Podrán probar los mejores cortes de carne en nuestros restaurantes. Asimismo, una competencia de alta resistencia. Tenemos el proyecto El Desafío de la Selva, que va a ser del 8 al 12 de octubre. Van a ganar una experiencia extraordinaria, porque vivirás junto a los Shuar equipos que estén conformados por tres personas, dos hombres, una mujer o dos mujeres, un hombre mayores de 18 años. Son cinco días de competencia. Las autoridades subrayan la importancia de apoyar el turismo local. Dentro de nuestro cantón, la población sería un 5% que se dedica al turismo comunitario y al turismo privado. Hemos tenido varias comunidades quichuas que, por su iniciativa, han dado a conocer su cultura. Para esta cartera de Estado, este es uno de los esfuerzos que se realizan para inyectar recursos económicos al país. Tuvimos el éxito deseado, recordarán, en FIDUR, en enero, así como también en FIEXPO, en Panamá. En lo que va de 2024, el gobierno invirtió más de 10 millones de dólares para impulsar el turismo en el país. Ya estamos en nuestro segmento Quito, Raíces de Cultura, y eso quiere decir que vamos a recorrer un nuevo barrio en la capital. Y les vamos a presentar a San Francisco de Tanda, con su nombre completito. Así es, un barrio que lucha por no perder sus costumbres y tradiciones a pesar del crecimiento urbano. Hoy en Quito, Raíces y Cultura, conocemos el barrio de San Francisco de Tanda. Se lo denominó aquí como Tanda porque aquí se cosechaba todo lo que es el trigo, la cebada, y lo hacíamos el pan. Según cuentan sus moradores, posiblemente algunos habitantes desciendan de la población Mitimay, traída desde el Cusco por los incas. Sí, prácticamente los incaicos, los cuscos, sí, prácticamente somos, como se dice, indios, carajo. En los primeros años del siglo XX, en el anejo de Tanda, habitaban unas pocas familias, las más representativas, los juiña, achi, azumasa, tituaña, pillajo, entre otros. Las casas prácticamente eran hechas de adobe. Aquí cosechamos toda clase de frutas, entre ellas está la guayaba, la chirimoya, las mandarinas. Hasta mediados del siglo XX, los habitantes de Tanda se comunicaban con otras poblaciones y con la ciudad a través de chaquiñanes. Y aún existen los chaquiñanes aquí en este sector. Obviamente, hace años atrás, todas las calles eran de piedras, eran chaquiñanes que nosotros teníamos que subir incluso en los burros, como decían nuestros abuelitos, para llegar a ciertos sectores. Debido a que no existían servicios básicos, los pobladores se abastecían del agua de las riberas del río Machángara. Teníamos aquí en ciertas partes como ojos de agua y teníamos que irnos a ciertas quebradas de estos sectores. Desde que se puede recordar la música, fluye en las venas de la gente de Tanda. Esta tradición comienza desde una edad temprana, desde los guaguas. Esto es con la intención de que no se pierdan nuestras culturas, nuestras tradiciones. El traje de Nayón en sí tiene una tupuyina con un anaco que solían hacer antes para el campo. Tenían una blusa de encajes, que tenían unas faldas abombadas igualmente, y ellas representaban, por decir, ellas eran las que tenían un poco más de dinero. Un lugar central en esta celebración cultural es la Casona de las Artes. Se llama el Museo de la Música y del Teatro de la Época de Oro. Tenemos el Teatro Rubén Uquillas, el Salón de Lida Uquillas, que fue mi madre, una cantora de la época de oro. Tenemos el Salón de los Autores y Compositores también. Tenemos la Casa Antigua, donde se recrea toda la vida cultural, política, social. Y el Teatro de la Placita, donde se proyecta las películas musicales que estamos haciendo. Aquí el pasado y el presente se entrelazan y las antiguas melodías y bailes cobran vida, en una experiencia que invita a todos a sumergirse en la herencia cultural de la región. Estos autores y compositores empiezan a crear música que estuviera más conectado con lo que somos los ecuatorianos. Y se crea el pasillo lírico. Y como cada septiembre, el barrio se viste de alegría y color para celebrar sus tradicionales festividades. Ahora estamos nombrados priostes del año 2024. El rol del prioste es encargarse de toda la fiesta. Comienza el 13 de septiembre con el pregón, con bandas de pueblo, la fiesta con disfrazados y las comidas auténticas que damos aquí de la zona, que son el caldo de gallina con el hornado. Desde sus orígenes hasta la actualidad, la pasión por la música y el arte sigue siendo el alma de este encantador barrio, al que le decimos hasta pronto. Ya está pronto, esperamos pronto visitar Tanda pronto, pronto. Seguro que sí. Triple pronto. A mí me encanta. Y ahora hasta el cantón Zucal. Esto queda en la provincia de Cañal. Se realizó la segunda feria artesanal gastronómica y también de medicina ancestral. Esto te cuento que es en el marco de la celebración por los 28 años de cantarización. Y lo tradicional de Zucal es su delicioso chivil de maíz y su cultura ancestral. Si usted nunca ha escuchado sobre esto, pues... Vamos a ver qué es el chivil para ofrecerle más de chef. La cultura y tradiciones del milenario pueblo de Zucal se mostró a través de la segunda feria artesanal gastronómica y medicina ancestral Zucal Emprende. Esto en el marco de la celebración de los 28 años de su cantonización. Cantón Zucal es uno de los cantones más jóvenes de la provincia de Cañal. Justo hoy estamos realizando la segunda feria de emprendimiento gastronómico, artesanal y medicinal. Más bien hemos tenido la visita de varias provincias como la de Azuay, de mismo Santo Domingo, la provincia de Guayas. La gente muy cálida y también su cultura, sus tradiciones. He visitado diferentes comunidades, diferentes tradiciones y la gente que muy acogemos. Hago una cálida invitación a que vengan a visitar sus caras por su rica gastronomía, en especial por el chivil y vengan a disfrutar de sus festividades en estos 28 años de cantonización. Alrededor del parque central decenas de expositores locales y de diversos puntos de la provincia y el país expusieron sus productos. Lo que se destacó fue los alimentos ancestrales elaborados por las mujeres del lugar. Una variedad de delicias como pan de trigo, tortillas, buñuelos y dulce de sambo y zapallo, chicha, cuy con papas y el delicioso chivil. Tenemos arroz de cebada, tenemos buñuelos de zapallo, tenemos dulce de habas, tenemos chivil de maíz y chivil de verde. Hemos venido a ofrecer nuestro producto que es shampoo de romero que es natural. Nosotros producimos lo que es el puro de la caña y todos sus derivados, ya que estamos ofreciendo los licores artesanales. Nosotros estamos ofreciendo un helado artesanal hecho a base de chicha andina. Mi emprendimiento es un café tostado y molido artesanal. Colada de zapallo, primero pelamos zapallo y después cocinamos con agua y después cernimos. Suscal se ubica en un punto de unión entre la costa y la sierra del Cañar. Aquí lo tradicional es el chivil, un bocado delicioso preparado a base de maíz, quesillo y manteca de cerdo, que se disfruta con café. Y pues invitamos a todas las personas que vengan a servir ese delicioso chivil que es el plato típico de aquí de Suscal. También aquí existe una cultura milenaria con características diferentes a los otros grupos ancestrales del Cañar por su vestimenta y tradiciones. Si usted viaja a la provincia del Cañar del Norte o la costa del país, su próxima parada debe ser Suscal. Vamos, vamos a Suscal. Sí, es su próxima parada, lo estábamos comentando aquí, un pueblito mágico del Ecuador. Nos estamos despidiendo, gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Les enviamos un abrazo y tenemos más información a lo largo del día. Sí, les esperamos. Gracias por acompañarnos.